hola chicos y chicas cómo están hoy es sofi max el borrota no escuchan mi voz hoy es viernes 17 de marzo y esta semana no sé qué me ha pasado que tengo que estar pensando y que día es hoy para saber los horarios y hoy fui llevarlo a la escuela y dije ay todos sacaron sus botes de basura muy temprano pues si hasta mañana pasar de la basura y cuando iba y de regreso me quedé pensando que ya es hoy y yo es viernes hoy pasar de la basura y teníamos los botes estaban bien llenos el verde de las plantas que habíamos sacado otra vez y que habíamos acordado de que no nos había cabido en él en la vez anterior se llenó una vez y dejamos ahí almacenado para la siguiente o sea para esta entonces el bote estaba lleno el verde y necesitábamos que se lo lleve pues el de la basura y el otro también lo teníamos lleno el de la basura regular entonces ahorita que llegué de dejado a la escuela dije no puede ser hoy es viernes y ya pasó de la basura y ya mire nomás pasó el de reciclaje pero en ese caso no tenía basura tenía como la mitad entonces ese pues no hay problema porque si no se huele feo ni nada dije bueno al menos los otros no han pasado y ahí andaba lloviendo los botes de los vecinos a ver si había pasado o no y pues al parecer no así que dije ahí voy de este sacando los botes por lo general yo nunca lo saco es raro cuando yo lo saco pero esta vez se nos fue la onda a mí y a juan carlos se nos fueron la onda porque ni él a veces él se acuerda cuando cuando llega el trabajo pues también se le fue la onda se le olvidó que hoy se sacaba la basura entonces me tocó a mí andar sacando la basura y no saqué toda la basura ya me acordé y ayer fuimos a un concierto un festival de música y estuvo participando ahora fue nada más un ratito fuimos a otra ciudad una ciudad que se llamaba murrieta que está como media hora de aquí y en una high school ahí se presentaron tocaron dos canciones y ya fue que nos vinimos nada más fuimos a verla en esas dos canciones y luego nos vinimos en llegamos a home depot porque está como les platiqué andamos en vueltas de home depot de lows y también fuimos a estamos a comprar unas cosas que hacían falta y ya de regreso pues recogimos ahora en la escuela porque ella se fue en el camión de la escuela y se regresó en el camino de la escuela ni les he enseñado ayer hay a un lado donde ya tenemos empezado nos ya ya saca el castillo ya va a ver pues acá así una, dos, tres la, dos, tres o, oh oh, oh o, oh o, oh o, oh, 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 oh eh, señor, �ismo y ya saca el castillo tengo que ver las cosas bien, aparte la ocasión se dramática, pero habека hasta las bien nublado, dice que no va a llover el día de hoy, ni mañana ni el domingo, pero el lunes otra vez va a empezar a llover y casi toda la semana va a llover, entonces queremos avanzarle estos tres días para ver si terminamos aunque sea esa parte, pero hoy voy a pintar unas partes del cerco que estuvimos arreglando, me toca pintarlo, bueno a mí me gusta pintar, así que yo lo quiero pintar y Juan Carlos va a terminar de poner el sistema de riego y ya compramos las lavandas. Había de dos tipos, las que son las lavandas inglesas y las francesas, entonces a mí me gustaban más las francesas, pero me puse a investigar cuál de las dos funciona más parado, donde los voy a poner y el clima de aquí. Y al parecer las francesas, que son las que me gustan más, son las que duran más tiempo floreando y les gusta pues el calorcito, así que me decidí por esas, aparte que son las que más me gustaban porque van a florear más tiempo, hasta puede ser que hasta septiembre, agosto, septiembre todavía estén floreando, así que a ver, a ver qué tal, no están tan grandes, están chiquitas, pero pues vamos a esperar a que crezcan más y que se pongan pues más bonitas, eso es, eso es mi mentalidad, pues que crezcan, porque no están tan grandes. Primero he dicho que iban a poner cuatro plantitas y antes me decidí por cinco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sí se va a quedar aquí Y este Aquí donde estaba también Nada más que tiene que mover todo Porque vamos a poner una orilla Y aquí las piedritas Y alguien ya se hizo del baño ¿Quién fue? Este también lo vamos a mover Nada más lo pusimos aquí porque Juan Carlos estuvo lavando aquí Que estaba todo sucio También esta se va a mover Esta también Esta La tengo que pintar esta Esta la tengo que pintar Y tengo que pintar esa parte Antes el cerco estaba como así Entonces lo pusimos parejo Para aquí poner unas plantas también Estos tubos los va a quitar Juan Carlos Y estos Los sacamos de aquí Entonces yo creo que los vamos a poner allá Aquí está Ernesto que se acaba de levantar Sofí que anda pastando Los bugambiles siguen pedas Pobre el frío Siguen todas Como secas Porque si les platiqué las fresitas Que ya Que tienen hojitas A pesar de que casi no ha habido sol Este Si van bien Creo que se me han secado Como una o dos De las que puse O no sé si van a A retoñar No sé Pero Las demás están muy bien Ya tienen sus hojitas Verdecitas Y ya están creciendo Pues todavía nos falta arreglar Todo Enfrente De También Todavía no me decido Que plantas Quiero Las he andado mirando Pero me gusta verlas Y luego Si me gustan Luego las investigo A ver que Que tan delicadas son El cuidado Y todo eso Entonces Y también Como Chizón de flor Que si Cuanto tiempo florecen Y así Entonces Todavía nos falta Todo en frente Y Ah Porque vamos a poner piedritas Yo quiero piedritas blancas Y entonces Tenemos que ir a comprar Si se acuerdan Si me siguen Desde mucho tiempo antes Y si no están en mis videos Antes de ponerlo De remodelar Atrás Teníamos Una De las lamparitas Y alrededor Tenía piedritas Y así Nos decoramos con piedritas Después Pues nos tocó mover Todo eso Para poder remodelar Y nos quedamos Así como que Hartos De las piedritas Y dije Yo nunca más Voy a volver a poner piedritas Y miren Unos ¿Cuántos? Dos años después Aquí ando Queriendo piedritas Para poner La cosa Es ponerle bien abajo Algo Para que no se mezcle Con la tierra Porque si no Es un caos Cuando lo vas a quitar Vamos a ir a ver eso Para comprar las Piedritas Porque vamos a ocupar Para enfrente Y para atrás Para las dos partes Quiero entonces Para las dos partes Porque las andamos Viendo en Home Depot Y en Lowe's Así en saquitos Y o sea Salen bien caras Así en saquitos Y aquí cerquitas Está un lugar Donde venden Todo ese tipo Que de piedras Y bloques Y muchas cosas Entonces vamos a ir ahí De hecho La vez pasada Y los compramos Entonces Vamos a ir ahí A ver Qué onda Ahí Ahí ¿Qué viene? ¿Qué viene? Sí ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Suscríbete! 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 quitarlas, quité mis rosales que me gustaban mucho y de este pero pues ni modo, ahorita como estaban feos no me dolió tanto, pero cuando están bien bonitos, pues si si bien no estaban bonitos, no no los hubiera quitado 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 Ya está la tubería, nos falta de este, pues que deje de llover porque hay uno de acero, hay uno de acero y luego en la pared está como de diferentes colores porque donde estaban las otras plantas pegaba sombra, entonces en lo que no pega sombra pues el sol se comió un poco la pintura, entonces anduve buscando muestras, los papelitos para igualar más o menos una pintura a como está el colorita y vamos a comprar pintura para emparejar, a ver más o menos cómo nos queda, hay unas reparacioncillas que tienen la pared creo que vamos a hacer y pues seguirle a buscar las plantas porque todavía no me decido 100% cuáles voy a querer, ya sé más o menos, pero todavía no sé en frente, ya sé cuántas, pero no sé cuáles todavía, no me decido, o sea ya lo hubiéramos casi terminado pero con la lluvia no se puede. Los planes, ¿están bien? Ok. Y estoy muy emocionada porque decía mucho que no arreglábamos en esa parte, entonces me emociona porque creo que se va a ver muy bien, se va a ver más bonita la casa por fuera, se supone que hoy entra la primavera y estamos con un fríazo, lloviendo, las montañas, en las montañas nevando. No sé si se va a alcanzar a ver porque está la ventana, pero no se va a alcanzar a ver, pero está encharcado ahí, aquí en donde están los botecitos es donde van a ir las lavandas y donde está la tierra es donde va a ir las piedritas. Miren el desastre, pero aquí es donde les digo la pared, miren, el color. Y todo esto aquí, aquí van a ir tres plantitas y luego está esto y luego aquí otra y enfrente otra y todo en las piedritas. Otra y aquí va a ir otra, aquí había dos rosales, pero ya nada más va a haber uno. Está haciendo frío, aquí anda Ernesto, miren. Está frío, ¿verdad? El de la manguera lo vamos a cambiar. Estos estaban por fuera y ya los dejamos así enterrados, que es donde se controla para que se riegue el zacate, las plantas y todo. Y pues, o sea, todavía nos falta, todavía nos falta, pero es cuestión de que deje de llover. ¿Qué está afuera? ¿Eh? ¿Qué está afuera? ¿Sí? ¿Está frío afuera? ¿Está frío afuera? ¿No? ¿No está frío afuera? No. Pero ahorita me voy a poner a hacer mis cosas de aquí en la casa, estoy lavando, voy a hacer comida, voy a intentar ponerme a editar, a ver si tengo tiempo, a ver si Ernesto me deja. Me vine para acá porque Ernesto estaba viendo la tele y para que no se escuchara tanto la tele, ahí viene Ernesto, ahí viene Sofie Max, ahí está bien sucio el piso porque como está lloviendo y salen al baño y entran con sus patas mugrientas, así que está bien sucio el piso. Y Sofie Max también, o sea, tengo público, no puedo empezar a hablar porque luego tengo que ir en público, ¿verdad? O dos hoy. Ayer empezamos a hacer ejercicio con Juan Carlos y yo, bueno, él hace ejercicio por lo regular de lunes a viernes. ¿No te lo comió? Yo soy más de que me gusta salir a caminar y así, pero pues no se puede, no se puede porque antes salía a caminar cuando llevaba Dora a la escuela y así, pero pues Dora ahora ya va a la escuela. Por una por otra razón no puedo al aire libre, entonces ya me decidí de empezar a hacer ejercicio aquí y Juan Carlos compró una bicicleta, una bicicleta así que es nomás así parada pues para hacer ejercicio y entonces es lo que estamos haciendo los dos al mismo tiempo. Nos ponemos uno en la caminadora, en una bicicleta, nos turnamos y así, para hacer un poquito de ejercicio, para agarrar condición, no tengo nada de condición y pues ya viene el verano, entonces hay que agarrar condición, hay que bajar lo que subimos en este invierno que todavía sigue y pues sí, más ratito vamos a estar haciendo eso. Tengo que tener fuerza de voluntad de que todos los días ha de hacer ejercicio. Pero bueno, ya los dejo, nos vemos al ratito. Bye. Miren, ahí andan las fresitas, ya se les miran las hojitas, pero o sea, les falta sol desde que las planté. Ha sido muy poco los días donde les ha dado sol, entonces ya estuvieran más grandes y hubiera sol. Y ahorita está lloviendo, están encharcadas porque ahí les cae pues del techo, les cae agua. Entonces, ahí están. Ahí están las fresitas. No se han muerto, pero van muy lentas, muy lentas. No se han muerto, pero van 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 muy lentas. No se han muerto. No se han muerto, pero van muy lentas. No se han muerto. No se han muerto. Gracias por ver el video.